desde nuestros estudios en el complejo educativo San Francisco sean todos bienvenidos a San Francisco TV y para conducir nuestro programa Alejandra Cárcamo y Abigail Panameño Hola amigos televidentes sean bienvenidos a nuestro programa número cuarenta y ocho de San Francisco TV alegres porque usted nos está sintonizando y está viendo nuestro programa ya sea en Canal 13 La Nueva Imagen en Ecovideocable o también a usted que nos está viendo en YouTube ya sea aquí en nuestro país o fuera del país. Así es Alejandra nos alegra y como tú dijiste nuestro programa número cuarenta y ocho ya a tan solo dos programas de cumplir los cincuenta programas ya de tradicionales transmitidos y pues ya a poco tiempo también de cumplir aniversario San Francisco TV Amiga televidente sea bienvenido y póngase cómodo porque estos treinta minutos estarán muy interesantes para usted. Comenzamos con los titulares. Hoy en San Francisco TV. Trece de mayo de mil novecientos ochenta y uno el Papa Juan Pablo Segundo es atacado y herido en la Plaza San Pedro del Vaticano. No sé si comunicaciones, relaciones públicas o quiero ver cómo es la otra. Si vas a estudiar lo que sea, sé el mejor en lo que haces. Esto es San Francisco TV. Iniciamos. Bueno y ahí teníamos los titulares. Sin duda que este programa va a estar muy interesante y para comenzar le daremos la bienvenida a nuestra compañerita Tatiana Ruiz. Hola Tati. Hola Ale. Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo desde su casita y ahora vamos a comenzar con mi sección, las efemérides de la semana. Veámoslo. Las efemérides de la semana. 10 de mayo de mil novecientos 15 inicia a circular en San Salvador el periódico La Prensa, fundado por José y Antonio Dutriz. En este 2015 el diario conocido como La Prensa Gráfica cumple cien años de circular en nuestro país. Soy de Zacatecoluca, un pueblo muy popular 11 de mayo de 1844, al entonces vía de Zacatecoluca le es otorgado el título de generosa y leal ciudad de Santa Lucía Zacatecoluca, cumpliéndose en este 2015 1671 años de ser ciudad. Yo es mi pueblo amado que nunca, nunca lo olvidaré 11 de mayo de 1919 es bautizado en la iglesia católica de ciudad barrio San Miguel Oscar Arnufo Romero y que en este 2015 está a escaso día de ser beatificado debido a su martirio en mil novecientos ochenta. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. 11 de mayo de mil novecientos ochenta y uno muere en Estados Unidos el cantante y pacifista de origen jamaicano Bob Marlin, a sus 36 años de edad tras perder la batalla contra el cáncer. Cada 12 de mayo se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Enfermería, en conmemoración a Florence Nightingale, quien nació en Italia un 12 de mayo de 1820 y que fue una dignificadora de la tarea de enfermera y considerada fundadora de la enfermería moderna. 13 de mayo de mil novecientos ochenta y uno el papa Juan Pablo II es atacado y herido en la plaza San Pedro del Vaticano. Alí Alca le acertó cuatro disparos pero no logró que la hora santo perdiera la vida. Luego del hecho el turco Alca fue condenado a cadena perfecta pero recibió el perdón del propio papa. 13 de mayo de mil novecientos diecisiete, según la religión católica, María, la Madre de Jesús, se apareció ese día por primera vez a tres niños pastores en Fátima, Portugal. 14 de mayo de mil novecientos treinta y cinco, nace el poeta, ensayista, periodista y activista político salvadoreño Roque Antonio García, mejor conocido como Roque Dalto, quien fue asesinado a sus cuarenta años de edad, el diez de mayo de mil novecientos setenta y cinco. Son los guanacos. Diecisiete de mayo de mil novecientos doce, son abortadas por decreto legislativo la actual bandera y el actual escudo nacional del Salvador. El escudo es obra del calígrafo salvadoreño Rafael Barrasa Rodríguez. Estas fueron las efemérides de la semana. Se despide Tatiana Ruiz. ¡Adiós! Gracias, Tati, por esa sección tan interesante en nuestro programa como lo son las efemérides de la semana. Antes de despedirte, te gustaría enviar algún saludo a tus familiares, a tus amigos, Tati. Tati. Sí, un saludo a Valeria López y una a mi, a la ña Patti y a mi profesora, ya que el inicial, y un saludo a mi mamá que no la puede felicitar el, el día de las madres. Y por eso ahora le voy a, le voy a mandar un saludo y un, un gran beso. Un gran abrazo. ¡Qué bella ella! Eh, feliz día de las madres para tu mamá también, Tati. Y pues gracias por habernos presentado esa sección. Y vamos a continuar con nuestro programa hablando de las madres, comentándoles de que los profesores de nuestra institución también celebraron el día de la mamá, pero a las profesoras de esta institución. Veamos las imágenes que nos tiene preparadas a nuestro compañero Carlos Aparicio. Compañeros de que estén con nosotros en este lugar tan bonito y desearles lo mejor en sus días, su día de la madre. Esperamos que disfruten este, el domingo, todos los días, que se lo celebren bien, ¿verdad? Nosotros eh, estamos muy contentos de que estemos reunidos en esta tarde, ¿verdad? Yo quiero que nos acerquemos aquí para que le demos un aplauso a las compañeras, todos, para decirles bienvenidos. Y una madre tiene algo de Dios y mucho de ángel. Quiero pedirle a Eddie y Patricia que pase, porque están personalizadas los cojines. ¡Felicidades, Pati! ¡Felicidades! Bueno, ahí teníamos la celebración que los profesores de nuestra institución le celebraron a las profesoras que son madres y pues esperamos y pues vimos que la pasaron muy bien. Continuando con el programa, les queremos mostrar un video en el cual la desempolvamos por ahí, que lo teníamos guardadito, acerca de lo que fue la expoferia llamada Bicentenario en el año 2011. Así que veámoslo. ¡Felicidades, latino, gallina, 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 gallina! constructive, conduciendo a sus grandes traidores de nuestra institución! Que me perdí tanto el camino, como mi país. Oiga, perdón, jovencito, cuénteme a Sebastián Lo que les pasó aquel día, cuando se le apareció Hasta Ciguanaba, que sí, mi mío, de una sin cabeza La carrera, la chillona y el canejo, hasta los dedos se pueden limpar Hasta Ciguanaba, que sí, mi mío, de una sin cabeza Hoy, la carrera, la chillona y el canejo, hasta los dedos se pueden limpar Hasta Ciguanaba, que sí, mi mío, de una sin cabeza La carrera, la chillona y el canejo, hasta los dedos se pueden limpar Hasta Ciguanaba, que sí, mi mío, de una sin cabeza Y los montes, los dos de mar, que vivirás la para soñar Que vivirás la para soñar Hay el chandiche, hay el chandiche Un agua azul, el agua azul El monta extrema, el estrella y el suelo De Rata y Rú La virola y aprendí a amar Entre las brotas de su palomar Un caquillo en baño de soñación Toda cual canta canción de amor Tenga viola y aprendí a amar Entre las brotas de su palomar Un caquillo en baño de soñación Toda cual canta canción de amor Una bersrata muy fuerte, la vérte Un maquillo en baño de soñar Que no se conviene hacer el chandiche Tenga viola y aprendí a amar Un caquillo en baño de soñar Tenga viola y enter un hijo El cániche varia de porfe de la mujer Con flanco dispar costra En Huraccia laza de la tamina Lo cuantísimo en baño de soñar En un maquillo en baño de soñar Nos moramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Correcto! Así es y pues en los próximos programas también trataremos de estar mostrándole otros videos acerca de cómo ha ido progresando, qué recuerdos hemos tenido de nuestra escuela y pues esperamos que no se los pierda. A continuación vamos a unos pequeños comerciales, pero ya regresamos, no nos cambien. Esto es San Francisco TV. ¡Ya volvemos! Aquí los comprenderás rapidito, jugando, porque la matemática es fácil. Te esperamos en el local de Panes Analqueños, Contigua Centro Escolar, 15 de septiembre, Barrio Analco. Más información al 7100-0773. En Zacatecoluca, Clínica Dental Divino Niño Jesús, la mejor opción para cuidar de su salud bucal. Los doctores William Américo Bendaño, Jaime Vladimir Rodríguez y Mauricio Ernesto Lozano, profesionales en odontología, le esperan para atenderle amablemente. Clínica Dental Divino Niño Jesús, ofreciéndole tratamientos dentales en niños y adultos, limpieza, extracciones, prótesis, rellenos y la especialidad de ortodoncia. A su servicio en décima calle oriente número 1C. Unos pasos al oriente de funeraria Nuestra Señora de los Pobres en Zacatecoluca. ¡Será un gusto atenderle! Esto es San Francisco TV. ¡Ya estamos de regreso! Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de San Francisco TV. Así es Alejandro, muchas gracias a usted que siempre sigue al tanto de nuestro programa. Y pues hablando de novedades, queremos comentarles de que este lunes en nuestra institución estará dando un show Sueño Urbano. Ellos tienen rap, tienen beatbox, bueno, en fin. Sueño Urbano es un grupo pues que vendrá este lunes a nuestra institución y los alumnos estaremos disfrutando. Así que es una invitación para que no se lo pierda. Cambiando de tema, queremos comentarles que a continuación veremos unas entrevistas que ha hecho nuestra compañera Priseida Aguilar. De la cual se trata de que nosotros, bueno, por lo menos a mí y yo, somos estudiantes de segundo año. Y pues ya estamos buscando emigrar hacia las universidades. Y estamos viendo eso de las matrículas. Las decisiones que vamos a tomar. Correcto, así es. Así que le fueron a preguntar a algunos alumnos de qué es lo que han pensado estudiar, que si ya tienen la carrera. Y pues esto fue lo que dijeron. Veámoslo. Fernando, ¿ya tienes pensado que vas a estudiar en la universidad? Sí. ¿Qué has pensado? Contame. Ingeniería industrial. ¿Es tu única opción? La verdad, sí, porque contiene las materias que más me gustan, que son la ciencia física y la matemática. ¿Y por qué te ha inducido estudiar eso? No sé, como te digo, es lo que me gustan las materias. Y también porque, en parte, me da una buena estabilidad económica. Bueno, Carla, contame. ¿Tienes pensado que vas a estudiar el otro año en la universidad? Sí. ¿Qué has pensado? Pues, en la medicina. ¿Es tu única opción? Sí, mi única opción. Me gusta bastante. Sí, mucho. ¿Por qué? Pues, porque en la especialidad que voy a agarrar, pues, no sé, me gusta estar viendo los muertos y todo eso. ¿Vas a estudiar médico forense? Sí, así es. Bien, Adonis, contame. ¿Tienes pensado que vas a estudiar el otro año en la U? Sí, sí he pensado mucho que voy a ir a ingeniería en computación. ¿Y también ya tenés planeado que vas a estudiar en la universidad? Algo así. ¿Qué tenés planeado? Decidirme por alguna de varias carreras que tengo. ¿Y cuáles son las carreras? Este, creo que licenciatura en, no sé si comunicaciones, relaciones públicas o, quiero ver cómo es la otra, no me acuerdo. ¿Y para cuál crees que tenga vocación? No sé, muy bien todavía. Debbie, contame, ¿tienes planeado que vas a estudiar en la universidad? Sí. Quiero ser fisioterapista. Te gusta bastante. ¿Qué te llama más la atención? Quisiera ayudar a las demás personas a salir adelante con su discapacidad. Te gusta bastante. Sí. Es tu vocación. Sí, sí. Bueno, me alegro mucho. Gracias, Debbie. Bye. Ya vistas las entrevistas de nuestra compañera Briseita, les vamos a presentar un video en el cual ustedes podrán tomar unos tips de cómo poder elegir la carrera. Más que todos a nuestros compañeros, bueno, yo en mi caso que voy a segundo año, ya estoy a punto de dar ese paso, de dar una decisión. Este video les ayudará a cómo puedes tomar una decisión correcta. Así que veamos el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda, men? Señores, la semana pasada pregunté en Facebook que qué temas sugerían ustedes para hablar de un video. Y uno que me llamó la atención es cómo elegir carrera en la universidad. Porque muchos de ustedes están en la etapa o lo van a estar pronto. Y el elegir una carrera en la universidad, de alguna manera, está linkeado con el llamado que vos tenés en tu vida. De alguna manera. Aunque puede ser que estudies ingeniería y de alguna manera te das cuenta que tu llamado realmente es ser chef. No sé. Idealmente no. Pero el punto es que lo que les voy a decir ahorita les va a ayudar a ustedes a estar más seguro de qué carrera elegir. O a saber si están en el camino correcto. Si es que están estudiando. Y si todavía estás en la escuela secundaria y decís, ¡Ay, no, Carlos, es que a mí me cae mal la escuela! ¡Shh! Cállese y póngase a estudiar. Pero después de ver este video, ¡estás listo! Número uno. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus intereses, men? ¿Qué cosas disfrutás hacer? Por ejemplo, señoras, a mí la biología y la medicina siempre me pareció interesante. Pero nunca fue algo que yo realmente amé. Nunca me gustó ver sangre. Cada vez que en clase veíamos un video educativo donde salía que le abría en el cerebro a alguien. Yo estaba así como que... Porque a mí no me gusta tanto ver eso. Y por eso no estudié medicina. Por otro lado, a mí siempre me gustó jugar con lo digital. Desde chiquito me fascinaba usar la computadora. Me gustaba dibujar cosas en paint. Después experimenté con diseño gráfico, edición y esa sonda. Siempre fui muy extrovertido y me encantaba hablar. Y por eso, en parte, estudié comunicaciones. Lo que te gusta hacer entonces puede ser una pista de la carrera que podrías elegir. Y de posiblemente el llamado que tenés. Número 2. ¿Por qué grupo de gente en específico sentís una carga? ¿Cuáles son las necesidades de otra gente que más te cargan a vos? ¿Y cómo podés servir a estas personas con esas necesidades? Señores, les voy a decir un secreto. Algunos ni se enteraron. Ustedes no son el centro del universo. La vida no se trata de vos. ¿Ok? Me agradeces más tarde. Dios te ha puesto en el lugar donde estás. Y te ha dado talentos y habilidades. No para que vos seas grande. Sino para que vos puedas servir a otros. ¿Ok? Tu llamado o tu visión o tus sueños. Tiene que ser mucho más grande que nada más enfocarte en vos mismo. Entonces la pregunta es. ¿Qué grupo de gente vas a servir? En mi caso, yo siento que fui llamado a servirles a ustedes. Yo tengo veintitantos años y les quiero llegar primeramente a ustedes que más o menos andan por esa edad. Yo siento una carga por decir cosas que yo creo que mi generación necesita escuchar. ¡Yeah! Aunque me cueste unas buenas críticas. Número 3. ¿Qué intereses te gustaría desarrollar? Algunos de ustedes posiblemente tienen intereses en mente que no necesariamente practicas ahorita. Pero te gustaría aprender más al respecto. Pregunta. ¿Cuáles son? En mi caso, cuando empecé a hacer videos, me propuse a desarrollar mi conocimiento en la producción del contenido digital y en la comunicación. Y hasta el día de hoy tengo mucho que aprender, pero por ese camino voy. ¿Va? Con respecto a la decisión que vas a hacer vos. Que qué carrera vas a tomar en la universidad. O qué vas a hacer en la vida. O cuál es tu llamado. Déjame darte varios consejos. Número 1. Al suave, men. Algunos de ustedes posiblemente se están friqueando porque no tienen idea de qué van a hacer con su vida. Bro, no sos el único que no sabe. A veces te va a tomar más tiempo que a otros y eso está bien. Sé paciente. Sé abierto a probar nuevas cosas. Toma exámenes vocacionales y discute estos temas con otra gente que también te pueden aconsejar. Número 2. Dios, recordá que Dios conoce tu futuro. Y que Él es fiel para encaminar tus decisiones. Qué bueno que al final realmente no depende de vos. Cada decisión que yo tomo me doy cuenta que Dios en su misericordia va encaminándome a pesar de mis errores. Ahora, eso no significa que vas a salir a hacer cualquier locura y tranquilo porque ahí está Dios y menos mal. No, hombre, men. Vos trabaja duro. Vos te preparas. Vos te pones las pilas pero al final es Dios quien va a encaminar tu vida. Así que tranquilo, brother. Disfruta el hoy. Y si vas a estudiar negocios, sé el mejor en negocios. Si vas a estudiar arte, sé el mejor artista. Si vas a estudiar lo que sea, sé el mejor en lo que haces. Porque lo que haces es o debería de ser para servir a otros y para Dios. Con todo viejo. Bueno, y ahí teníamos ese video en lo cual nos da unos consejos para así poder elegir nuestra carrera y pues que a la hora del trabajo nos guste mucho lo que nosotros vayamos a hacer. Continuando con el programa queremos saludar a todas las enfermeras ya que fue el día de la enfermera el 12 de mayo. Así que muchísimas felicidades, que la pasen súper bien y pues decirles que parte de nuestro programa está dedicado a ellas. Así que a continuación les dedicaremos una canción que es muy típica de nuestro país llamada enfermera. Así que, pero protagonizada por la orquesta de nuestra institución. ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! Y cuando en las calles siempre te veo linda e bebeira, toda de rencón, yo creo que mi vida se ve temando por un beso tuyo, no sé qué hacer. ¡Gracias! Líndate e bebeira, toda de revés, toda de rencón, yo creo que mi vida se ve temando por un beso tuyo, no sé qué hacer. ¡Gracias! ¡Venga! Bien amigos, ahí teníamos el video que protagonizó la orquesta de nuestra institución con la canción Enfermera. Un saludo nuevamente a todas ellas, que siempre no importa a la hora que sea, dan el servicio al prójimo. Sí, nuevamente nosotros vamos a saludar, bueno, en nuestra página de Facebook, quisimos poner, si alguien mandaba saluditos a las enfermeras, y que estas también se reportarán para nosotros saludarlas, así que por supuesto son exalumnas de nuestra institución. Sí, por supuesto, y también las que no fueron alumnas de aquí, muchos saluditos a ustedes. Saludos para la hermana de Patricia Mejía, a Wendy Martínez, saluda a Ceci Barahona, Yari Asensio, Karen Freud y Errecoto, que son enfermeras. También saludos a Griseta Palacios, a Ceci Barahona, a Adri Ramos, que es de la promoción 2002, y también a Marcela Villacorta y Triela Martínez. Así es, también queremos leer un saludo que escribió Herbel Albert Castillo a las madrecitas, dice. Hola, saludos, quisiera por favor saludar en el programa a mi madrecita bella Lorena González, de parte de Katia Lorena, Selena, Nicole y Sofía Lorena. Un beso y bendiciones, y muchas gracias a estas personas por siempre estar pendientes de estos días festivos, y por supuesto, puede saludar a quien usted guste. También a petición de nuestra amiguita Tatiana Ruiz, queremos mandar un saludo para Melisa Lisbeth y Lucía José, que son compañeritas de ellos. Fíjate, vi que una de estas tardes iba por la calle, y pues me encontré a un señor y pues me pidió que también lo saludara. Se llamaba Felipe Chávez, que siempre está pendiente de nuestro programa, así que saluditos para él y también a Martín Núñez. San Francisco TV Bien amigos, antes de despedirnos, queremos desde ya felicitar a los contadores públicos, porque este domingo 17 es su día del contador público, así que muchas felicidades desde ya en su día. Esperamos que la pasen muy bien, y pues esto ha sido todo por hoy en nuestro programa llamado San Francisco TV. Los esperamos en la siguiente semana, así que muchas bendiciones en su semana laboral. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.